La Confederación de Trabajadores del Perú y el Partido Aprista Peruano están convocando a una movilización contra la corrupción y sicariato en Chimbote para el próximo viernes 16 de agosto. En mérito de que nosotros como central hemos hecho una serie de denuncias al gobierno regional y al gobierno provincial, inclusive pedimos la participación de la Contraloría General, pedimos la participación del gobierno central y del Congreso de la República para que ellos vean y fiscalicen, inclusive investiguen todas las acusaciones que se han venido haciendo desde el 2007. ¿Cómo por ejemplo qué tipo de acusaciones? Por ejemplo en el gobierno regional todos sabemos que se hizo una desratización de tres millones y medio que se pagó pero que nunca se realizó. Es un acto de corrupción. Como por ejemplo también se hizo el pintado del colegio de Villa María en plena licitación, o sea ya se sabía la persona que iba a ganar y ya lo estaban pintando. Es un acto de corrupción. El secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú dijo que como organización han hecho diversas denuncias contra el gobierno regional y local por presuntos actos de corrupción. Asimismo pidieron que se investiguen varios delitos como el atentado al ex consejero regional Ezequiel Nolasco. Aparte de eso hemos pedido también que se investiguen las muertes que hasta la fecha no han sido aclaradas. El caso del hijo del señor Ezequiel Nolasco que hasta la fecha no hay responsabilidades. Sabiendo nosotros que la policía fiscal denunció como autor intelectual al señor Luis Arroyo que es el actualmente alcalde y que entonces era gerente de la subregión Pacífico. Como el caso de la señora de los Panetones que también falleció que hasta la fecha tampoco nos sabemos cuáles son los resultados. El señor Sánchez Mías y una serie de posteriormente de muertes que han sido posteriormente asesinadas. Por otro lado, Pedro Villón Macedo fue enfático al invitar a la población a participar en esta movilización ya que no se puede seguir permitiendo hechos de corrupción en nuestra región. En ese sentido, tanto la CTP como el Partido Aprista Peruano estamos nosotros decididos y vamos a participar de manera enfática y contundente en la movilización del 16 que se está convocando a todas las organizaciones y creo que el pueblo en una reflexión y tomando conciencia de esta situación que ya no puede ser permitida ni resistida creo que ni por nadie, debe participar también activamente. Asimismo, saludó y respaldó el trabajo de la fiscal Nancy Moreno que viene siendo amenazada por delincuentes para impedir que realice su trabajo. ¡Gracias!